Fomento de Torremolinos pide impulsar la instalación de puntos Wi-Fi en destinos. La Asociación Fomento de Torremolinos ha solicitado que se impulse la instalación de puntos Wi-Fi en los destinos turísticos, según ha indicado su presidente Javier Checa, quien ha incidido en que Internet no es un lujo, sino un complemento necesario. Este empresario ha manifestado que un destino turístico sin tecnología no vende. Además, ha criticado que no exista actualmente una política a nivel nacional que fomente la tecnificación de nuestros destinos. El ministro José Manuel Soria está instalado en la ignorancia. No conoce los requisitos legales, por lo que debe pasar un ayuntamiento para poder instalar Wi-Fi gratuito en su territorio. Ha explicado al tiempo que ha demandado un esfuerzo conjunto y rápido para ofrecer este servicio a los turistas. Es un momento donde los móviles inteligentes y las tablets están cada vez más presentes. Contar con una conexión inalámbrica a Internet de buena calidad en un lugar público es un punto a favor de ese espacio. Internet es una necesidad básica de ocio e información, ha reiterado Checa. A su juicio, los beneficios serán múltiples, porque también es una oportunidad de hacer negocios de una manera distinta, ofreciendo un servicio directo, completo y disponible las 24 horas del día para los turistas que nos visitan y que podrían contratar fácilmente productos y servicios desde sus teléfonos o encontrar el tipo de establecimiento que están buscando de manera más sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!